Cordial saludo para todos, desde el plan de intervenciones colectivas PID del municipio del Socorro venimos a hablarle acerca de la prevención del suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es uno de los problemas más importantes de la salud pública pero al mismo tiempo descuidado, rodeado de mitos, tabúes y estigmas. Cada caso de suicidio afecta no solamente a los individuos, sino a sus familias y a las comunidades. Por eso, desde el plan de intervenciones colectivas PID del Hospital Regional Manuela Beltrán traemos una información importante para ustedes. Paola estudia noveno grado, tiene 16 años y su familia la describe como muy buena estudiante, responsable, alegre, buena hija y hermana. Al finalizar el año escolar, se enteró que su amiga Patricia había perdido el año y tendría que abandonar el colegio, lo que la entristeció. La semana anterior a este episodio, su novio le terminó después de un año de noviazgo y sus padres lo prometieron llevarla a un viaje de vacaciones, el cual no se pudo realizar pues su padre se quedó sin trabajo al final del año. En este comienzo de año, desde que empezaron las clases, los profesores y la familia de Paola la notan distraída. No lleva los trabajos asignados, su rendimiento escolar ha bajado y se nota retraída pues se sienta sola a la hora del recreo. Está muy callada y solo escucha música. Esta semana regaló su equipo de música sin explicación y les ha entregado a sus primas algunas de sus camisetas preferidas. En su casa, su hermano pelea mucho con ellas, pues no le presta el computador. Siempre está sola, no sale, no habla por teléfono y le cuesta sentarse a comer en familia. Se muestra irritable e intolerante a los comentarios de sus padres. Su familia está preocupada, pues dicen que ella ya no es la misma y que han encontrado en el computador información sobre la muerte y maneras de lograrla. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes entre 20 a 24 años de edad. Las personas entre 45 a 59 años tienen la tasa de suicidio más alta procedente de las personas de 70 años. Cada año más de 700 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte por segundo. Si conoces a una persona que esté pasando por algo similar, comunícate a la línea 727-4000 ext. 233 del Hospital Regional Manuela Beltrán.